Quiero saber de ti, que no haga falta hablar Hoy te recuerdo y no es tan fácil dormir Me supe arrepentir, y aunque pedí perdón Hoy la venganza la hace el karma por ti Hoy de la noche he querido jugar Tu cupido jura a uno fallar Está claro que al final es tu culpa Si bailando tú me enamoras Que parezco